Y yo continúo contándoles que en el marco de la clausura del proyecto Páramo, las promotoras de vida y salud mental Provísame presentaron la obra de teatro La Carreta. A través de esta obra, sus organizadores muestran las vivencias que tuvieron los habitantes de esta zona del departamento durante la época del conflicto. Esta obra La Carreta tiene que ver con testimonios reales y con historias y anécdotas de lo que vivieron cada uno de los Provísames y de historias que recolectaron bajo una investigación sobre el tema del conflicto y lo más significativo de los pueblos, la memoria. La iniciativa de presentar esta obra surgió durante la ejecución del componente sobre memoria, resaltando con ella las transformaciones que en sus vidas pudieron obtener gracias a la participación en dicho proyecto. Nosotros estábamos en una capacitación como Provísames con la doctora Beatriz Montoya y dentro de esos pasos que tenemos llegaron estas profesionales de teatro y empezaron a hablarnos sobre el tema de la memoria. Y de pronto cuando se terminó este espacio, varios lanzamos una propuesta. Dicimos, hombre, ¿qué tal montar una obra de teatro ya que tenemos las profesionales acá? Y entonces, hombre, excelente, qué bueno, vamos a tratar, ¿cierto? Y cómo es que las cosas se fueron dando, llegaron las muchachas, bueno, ustedes quieren esto, vamos a seleccionar a quienes quieren estar en la obra y vamos a empezar. Pero primero que todo, ustedes en sus municipios, cada uno y cada una debe escribir testimonios de personas que han sido afectadas por el conflicto, cómo fue, cómo ha sido, cómo era antes y cómo es ahora. Entonces empezamos a escribir ese libro, ese cuaderno y luego a traerlo y a contar estas historias, tanto de jóvenes, niños, adultos, abuelos, abuelas. Y ahí fue donde se construyó la obra de teatro con cada uno de los municipios y con cada una de las historias de los mismos municipios, que fue lo bonito que se hizo con cosas de nosotros mismos, de los pueblos. Aunque en un primer momento la obra fue montada para la clausura de este proyecto, debido a la buena aceptación que tuvo, se piensa seguir realizando nuevas presentaciones y nuevos montajes para presentarlos en los diferentes municipios del Oriente Antioqueño.